Música Mi nombre es Juan Camilo Pérez, gerente propietario de Vías y Explanaciones S.A. Empresa dedicada a apoyo de operaciones mineras en el país. Música Mi nombre es Juan Camilo Posada, soy el director de proyectos de la empresa Vías y Explanaciones S.A. Como ven a su alrededor me encargo de todo el tema de producción y mantenimiento de equipos de construcción de la empresa. Música Vías y Explanaciones viene desarrollando en la actualidad cuatro operaciones mineras, dos de rocaduras subterráneas y dos de cielo abierto. Nuestra principal actividad es la extracción de estériles y carbón para llevar a patios para despacho a nivel nacional e internacional. Música Generalmente en este tipo de operaciones se emplean equipos extradimensionados. Garantizar con equipos convencionales los 950, los niveles de producción requeridos por el cliente se han convertido en un reto. Hemos logrado encontrar un punto óptimo entre la disponibilidad, la alta disponibilidad de estos equipos. Entre los retos más importantes que ha tenido esta actividad minera ha sido cumplir con los estándares de producción del cliente, satisfacer las necesidades del cliente en torno a la disponibilidad mecánica de los equipos y sortear las diferentes dificultades como clima y condiciones medioambientales. Música Los equipos Caterpillar que utilizamos para esta operación han presentado una muy buena confiabilidad para los operadores en temas de confort, confiabilidad, seguridad, productividad y herramientas tecnológicas. Estamos logrando tener productividades similares, pero el gran diferencial es que tenemos un ahorro de combustible importante. Música Una herramienta como el MyCAD personalmente me ha permitido hacer un mejor control de la flota que administro. Me ha permitido tener control sobre parámetros como consumo de combustible, utilización de los equipos, tiempos en ralenti, códigos de falla. Esto me ha proporcionado las herramientas para maximizar la reducción de costos, hacer una mejor proyección de mis equipos. La nueva generación de equipos Caterpillar ha traído consigo nuevas tecnologías que han equiparado el consumo de combustible y lo han disminuido considerablemente en comparación a otras marcas del mercado. Música Yo no compraría una excelente posventa, cumplen garantías. GECOLSA ha sido el mejor aliado para el crecimiento nuestro. Con GECOLSA hemos tenido un muy buen soporte a nivel, no solo de repuestos, soporte técnico, sino que hemos tenido un aliado para poder crecer nuestra operación en todos los ámbitos, tanto en operaciones mineras como en obras civiles. Yo no compraría una máquina que no fuera Caterpillar. La excelente calidad de la marca, el excelente respaldo de GECOLSA. Nuestra empresa hace unos 15 años lleva utilizando equipos Caterpillar en todas las diferentes operaciones que tenemos. Nos brindan buena durabilidad, confiabilidad, soporte técnico, buenas producciones. Caterpillar Caterpillar sea la mejor elección, la optimización del combustible, los bajos costos de operación harán que siempre compre Caterpillar. Caterpillar, sobre los bajos costos de operación harán que siempre compre Caterpillar